Claramente es un proyecto que no puede aprobar ni siquiera la legislatura de la provincia, o sea, aunque la legislatura lo aprobase, es un proyecto que no tiene validez. Una limitación de esa magnitud al plan de vida de las personas, a la libertad física de las personas, solamente podría ser aprobado por el Congreso Nacional y si se diesen determinadas situaciones de grave necesidad pública, o sea, el servicio militar obligatorio se justificaba en una hipótesis más o menos real de guerra donde los jóvenes tenían que estar entrenados para formar tropas. Imagínese usted que en este momento esa hipótesis no está presente y entonces ni siquiera tampoco el Congreso podría aprobarlo. No tiene ningún andamiento ese proyecto y seguramente ni siquiera va a transitar la primera comisión. O sea, son proyectos que se presentan para llamar la atención de los medios, cosa en la que es muy experta la diputada y en la que ha fundado su breve carrera política, pero no es un proyecto hecho seriamente, ni con ninguna profundidad jurídica, ni con ningún asidero constitucional. El proyecto de ella dice que entre los 18 y los 20 años los jóvenes tienen que quedar encerrados durante un año en un edificio público. Imagínese usted que esa semejante decisión sobre la vida de las personas solamente se justifica cuando hay un peligro real, una necesidad real. También es bueno señalar que en el proyecto de Granata esto solo está previsto para los que tengan residencia en la provincia de Santa Fe, así que cualquier joven que se cambie el domicilio o que durante dos años se mude de provincia quedaría aceptuado, con lo cual es un proyecto que si tuviese posibilidad consistiría en vaciar la provincia de habitantes.